Vamos a ganar el 24, por eso no veo que tengamos que llorar, vamos a ganar el 24. ¿Cómo fue que llegamos hasta este momento de la historia de este país en el que estamos viviendo? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué no se vio? ¿Qué pasaron por alto los otros gobiernos? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Justo se pasó por alto una brutal desigualdad, la pobreza. Yo vengo de una comunidad indígena del estado de Hidalgo y digo, obviamente conozco las comunidades indígenas como pocas personas. Yo creo que después de Andrés Manuel, soy de las personas que más municipios conoce de este país. Entre ellos los municipios indígenas, la Cora, la Huichol, la Tepehuana. Yo soy de una comunidad otomí. ¿Qué dejaron de hacer nuestros gobernantes, los presidentes, los secretarios de estado, los gobernadores con las comunidades indígenas? ¿Cómo resolver y con los campesinos y con la gente cómo resolver la desigualdad? Creo que eso es algo imperdonable. No quiere decir que vayamos en el camino adecuado en este momento, pero fueron parte de ese discurso ganador. Primero los pobres, ¿no? O sea, suena bien. Creo que no se ha hecho lo necesario. Me parece que con Fox hicimos muchísimo más por las comunidades indígenas que ahora. Y el otro tema es la brutal corrupción. Una clase política que piensa que venir al gobierno, los de antes y los de ahora, por cierto, no ha cambiado eso. O sea, que el pañuelito blanco nada más es... No, no, no. Es brutal. Es bla, bla, bla. Es bla, bla, bla. O sea, los políticos siguen pensando que llegar al gobierno es hacerse ricos. Es llegar a abusar y tomar los recursos públicos como si fueran de ellos. Entonces, la impunidad en materia de corrupción, el no tener políticas públicas adecuadas para resolver la desigualdad, pues creó un cultivo interesante.